saludos veres muy buenos días estamos ya saliendo del pueblecito de trevélez el pueblo más alto de la alpujarra de granada de sierra nevada y ya estamos por estas callecitas fíjense qué maravilla calles auténticamente veres es que solamente caminar por aquí ya te da un regocijo el alma entonces vamos ya hacia la salida del pueblecito donde empieza el sendero y como pueden ver después callecitas súper estrechas empedradas serpente antes fíjense que rinconcitos realmente es una maravilla esto los nombres son increíbles portal de belén ladero bueno cantidad de nombres que son todos que tienen que ver con los veres como es natural pico alcazaba así que ladera esto era la calle ladera bueno pues estamos saliendo de aquí les queremos mostrar algo muy bonito que es que está lleno de chorros de agua por todos los sitios la gente que dice oiga que es que el agua está muy cara porque se vengan a vivir aquí porque esto es que en cada esquina y chorros de agua increíbles fíjense qué maravilla pero claro más cómodo vivir al lado del mar verdad es mucho más cómodo ir al lado del mar y todo eso fíjense aquí hasta que te dejan paso para que bebas o sea es que es que es otro mundo la montaña es otro mundo en fin vamos a ir subiendo y ya les compartiremos lo que vayamos encontrando saludos veres feliz día hoy recordemos 17 de julio del año 2021 y es en la conmemoración el aniversario de él el asesinato lamentablemente del zarni con la segundo y toda su familia menos su hija tatiana y sobre todo como como dato maravilloso hoy se conmemora el día en que dios ve alexandria alejandro magno plantó el árbol cade en los jardines de la lamoera de la alhambra así que queridas amigas queridos amigos seguiremos grabando si lo permite y vamos hacia el pico alcazaba el pico del bebé el pico de dios ve alexandria feliz día agur sorionac elur